Buenas Hoy vengo a hacer una cosa que no he hecho nunca Pero bueno, tampoco he pensado si... Vea las dos canciones de La Flor de Rulo Voy a hacer los dos estribillos aquí Fusionados de forma majestuosa Majestuosa no De forma cotidiana, mundana... En los escaparates, detrás de los cristales Se burlan de ella, las flores artificiales No necesitan aire, tampoco primavera No necesitan agua, ni nadie que las quiera Entre el humo y el ruido, la tarde se acelera En este mar de gente, es infeliz cualquiera Silvando melodías, aunque nadie le oiga Soñando tonterías Le pillan las estrellas Ya... Sabrás Lo dice el televiario Lo dicen en la radio Que no... Podrás... Soñar... Ya... Sabrás Que aquí nadie se abraza Que se anda con coraza En esta... Fría... Ciudad